Ok, vámonos Que ve algo Tengo que regresarme a la aldea Ah, sí está bloqueado Ah, sí está bloqueado A ver, a ver, está buena ¿Cómo se pasa? Por aquí Ah, sí está bloqueado Ah, sí está bloqueado ¿Pero cómo se accede aquí? Ay, ay, ya van a empezar a chingar el Bartolo No sé si es trampa Pero no me importa Tendría que haber alguna manera de acceder Pero A ver, ¿por dónde se pondría que tengo de entrar? A ver O quizás necesito otra habilidad Pero ya me metí así Ya me valió mierda A ver, vamos a ver aquí Sí, nos mejoras Sí, nos mejoras Sin ya la marcanza Vale, vamos a ver aquí está Mierda, no hay Mierda, no hay Tengo que encontrar una manera de teletransportarme, pero no hay Creo que lo más factible es irme derecho Por acá, miren Mierda, no hay Mierda, no hay Mierda, no hay Mierda, no hay Hay unas que de plano no puedo acceder Mierda, no hay 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 Mierda, no hay